Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite y toca darle cañita a la nueva skin de Snorlax Ya sabéis que bueno, han sacado el Snorlax panadero ahora por navidad Así que vamos a darle caña a esta skin nueva que está en oferta, así que hay que aprovecharlo un poquillo Es muy parecida a la de Krast, el que os traje ya hace unos días, así que bueno, pues no tiene así ninguna novedad loca Es simplemente una skin, no tiene mucha más historia Pero bueno, como siempre, dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis, que se hace un montonazo y es totalmente gratis Tener la descripción Trovo, que están dando los directos, justo estoy en directo ahora y estoy jugando con seguidores Esta partida estoy jugando con seguidores, así que es importante, si queréis jugar conmigo Tenéis que estar en los directos de Trovo y tenéis también la descripción Discord, que es por donde aviso de todo Y aparte, podéis encontrar más gente para jugar, que somos 18.000 y pico personas Así que nada, dicho esto, vamos a darle por detrás al mono, ahí está, venga, toma por saco, venga Bueno, somos, voy con un Cinderace en línea, no está nada mal, la verdad, si nos interro no está nada, pero nada mal La damos así, y va, y va, y va, y va Estoy un poco desentrenado de jugar con Snorlax, antes jugaba mucho con Snorlax Hace tiempo ya que no lo juego realmente, pero está bien Darla esto, que no nos roben No juegues a esto Va, guardala esto No quería que nos robasen, porque si nos roban nos la lían Pero lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer Cuarto, venga A tu casa, crack Llevo rodilleras, así que voy a aprovechar para intentar meter puntos Me curo un poquillo, ahí estamos Cuestión Me lo puedo cargar yo creo, ¿eh? Lo podemos cargar Ahí está Como se la ha jugado, la verdad que como se la ha jugado ¿Cinderace este es jungla, no? Es jungla, ¿no? Me mata a este ¿Es jungla el cinderace este? No, es el greninja El jungla Es el greninja Es el greninja, ¿no? El jungla Está el dragonite Yo diría que es el greninja Es el greninja que lleva para encima las La gente allá arriba, hola ¿Bueno? ¿Le damos a este también? Buenísimo 4 pokébal más por aquí Puedes meter estas 2 pokébal más Como se nota que ahora Snorlax Tiene un nivel menos Tiene las cosas Un nivel menos Vamos a meternos aquí Vamos a cuadernos un poquillo Porque estoy un poco a la mierda Lo bueno es que Me curo súper rápido Porque como tengo la focus Y aparte de tener la focus Ojo que este era Me he tirado pensando que era un clon Y ha salido bien, ¿sabes? Un poco Ahí está Perfecto Y poco Punto Dispokébal más La tanqueamos un poquillo ¿En daño? Ah, estoy muertísimo Ya Nada, pues Ya ahora que he muerto Vamos a rotar abajo Ya está Vamos a rotar abajo Eh... Bostezo, bloqueo Bloqueo Ya Ya Andar aquí con bostezo, ¿sabes? Y le damos al Corfish Inva 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 Eh... Hola ¿Y este? Abolucionado, ¿eh? Pues nada Lo he tomado por saco Lo hemos hecho ya esto Vamos arriba A por el Rotom Eh... Ah... 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 Me falta un nivel Para tener la ulti Ah, pero este ya lo tenemos Ya Es que hemos empezado Muy fuertes la partida, ¿eh? Hemos empezado Muy, pero que muy fuertes La partida Mete solo el degos Y ya está Oye, pues guay Porque este Rotom Puede entrar en la segunda base, ¿eh? Puede entrar en la segunda base Este Rotom Simplemente A este Y casi Hasta el paso Un poco queval Ahí estamos Ese se va afuera, ¿no? Una pokeval más Fuera eso también Bien Voy a meter puntos, tío ¿En serio Iban a meter puntos Por la espalda? Yo no entiendo a esta gente, tío Yo no entiendo a esta gente La verdad que esta gente No entiendo Mira, mira Me va a meter más puntos, ¿sabes? A ver, no Eres nivel 7 Soy el tanque Y soy más nivel que tú Así que no puedes hacer nada Siento mucho Pero no puedes hacer nada Vale Ehm... Tindrace Está pegando El... ¿Qué hace el 6? ¿Ah? Esto Lo peor es que diréis Titán Son bots Lo peor es que no son bots Y lo vamos a comprar después, ¿eh? Cuando acabe la partida Lo vamos a comprobar Pero What the fuck O sea Aquí hay gente un poco perdida, ¿eh? Lo vamos a comprar después De que acabe la partida Me acuerdo que hace meses Os trajo un vídeo justamente Enseñándoos Cómo comprobar eso Que fue cuando Pues añadieron esa función De cuando Perdías varias partidas Que te tocase contratar Mira, mira, mira Cómo vienes, ¿sabes? Falta un nivel En el ulti ¿Me ayuda alguien del equipo? Hola Me voy a matar todavía Me va a matar, ¿eh? Bueno Vamos abajo Al dreno Están surrendeados Pues ya está Pues ya está Pues GG Pues GG Con la skin del panadero Con la skin aquí Repartiendo un poco Con el rodillo Con lo que se hace ¡Pam! ¡Pam! En la espalda Ahí está Así de fácil Vamos a mirar a ver Un segundo Vamos a mirar a ver Cómo hemos quedado Vamos a mirar un momento El marcador Para enseñaros Ok 298.76 ¿Veis? Guay Si le damos aquí Al marcador Y por ejemplo Le doy a este Por ejemplo Es un suscriptor Como veis Le puedo añadir amigos Bloquear Denunciar Ver perfil Cancelar Y felicitar Si le doy aquí Por ejemplo A este Igualmente Aquí también Aquí también Aquí también En caso de que fuesen bots Al darle encima De su tarjeta No pasa absolutamente nada No se desplegaría El menú este De felicitar Añadir amigos Bloquear Denunciar Ver perfil Cancelar No Se dejaría hacer Absolutamente nada Ni agregar los amigos Ni nada Entonces Pues bueno Por eso es que No son bots Bueno Le damos a siguiente Le damos aquí a siguiente Y partida finalizada Les voy a enseñar Un segundo la build Ya que ha acabado tan rápido Lo que viene siendo la partida Os traje de todas formas Tenéis el vídeo por YouTube Explicando la build De Snorlax Que no la he cambiado Absolutamente nada Si no me equivoco Tengo que echar un pedazo Pero creo que no la ha cambiado Absolutamente nada Tenemos aquí la build Los movimientos Ya los visteis en combate Que los movimientos serían Pues Cuerpo pesado Y bloqueo Y aquí tenéis la build La cinta focus La barrera auxiliar Y las rodilleras Llevo esto Para poder aguantar Mucho Poder meter Puntos Sobre todo Meter puntos En plan de esto De Strangis De que te están pegando Y no pueden hacer Absolutamente nada Metes puntos Esta build Iba antes bastante mejor Porque antes te curabas Mucho más con las torres Al meter pokeball Te curabas más Ahora ya no te curas Tanto como antes Pero bueno Sigue yendo bastante bien Y la barrosila la llevo Porque la ulti Snorlax Es probablemente De las peores ultis Del juego Es una absoluta mierda O sea Snorlax es muy buen poke Pero la ulti que tiene Es una auténtica basura Entonces con esto Al tirar la ulti Entre que yo aguanto más Y le meto un escudo A un pokemon aliado Que tiene poca vida Que está cerca Entonces en la teamfight Ayuda bastante Si no es que la ulti Snorlax Vale menos uno Entonces por eso He puesto este objeto Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós